Para que lo postre, comadre, compadre Felice de sentirme, el día en que me digas Te quiero con el alma, Dios es mi corazón Felice de sentirme, el día en que me digas Te quiero con el alma, Dios es mi corazón Anhelo que me ames, y por lo que me sigas Que verte es mi delirio, y amarte es mi ilusión Al medio que me ames, y por lo que me sigas Que verte es mi delirio, y amarte es mi ilusión Y cuando la aventura me lleve hacia tu lado Y pueda para siempre tenerte junto a mí Bendeciré la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida, dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida, dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida, dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida, dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amado Corazón igual, despierta el día en que mi lonquita se fue huyendo Para donde marcha y la salón quita y cuando volverá Ha pasado ya seis cosechas y el campo suele rastrojo Ha pasado ya seis cosechas y el campo suele rastrojo Con sus partidas dejaron en mi pecho solo Me arreglaron y los auses inclinaron más al río Para donde marcha y la salón quita y cuando volverá Con sus partidas dejaron en mi pecho solo La rama de los auses inclinaron más al río Para donde marcha y la salón quita y cuando volverá Gracias por ver el video Gracias por ver el video